Y además anuncio que he recibido la recomendación de los vicepresidentes de gobierno, producto de las propias navidades, de decretar en toda la administración pública central nacional, con la experiencia que tenemos, guardando los servicios necesarios, siempre, y insto a la administración pública estadales y municipales porque voy a decretar un horario especial de trabajo navideño a partir de mañana 20 de diciembre. Los trabajadores trabajarán su horario hasta la 1 de la tarde, desde el 20 de diciembre al 8 de enero, para que tenga sus tardes y sus noches navideñas en familia, en comunidad. Vamos, con la oración de nuestro Dios, con su bendición, a recibir las navidades a nuestro niño Jesús, y a recibir un año 2018 de trabajo, de amor, de prosperidad y de felicidad. ¡Que viva la felicidad del pueblo! ¡Que viva la Navidad 2017! ¡Bienvenido año 2018! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! Buenas noches a todos y todas. Gracias.